Un tiempo fui campesino y de este amor de mi niño me enseñó a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Quiero cambiar las cosas, la suerte es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Urano y por Zapatoja Por muchos otros lugares, allá por Nogales también me voy a aprieta Dos por uno, saludos a mi compa Juan, padre Juan, uno de la Cruz ¡Hola bien Juan! Esa cárcel de Verango, hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Y me gusta tener amigos, que sean decididos y que sean fieles Y cuando estoy con mi gente, que me canta el pollo para estar alegre Y cantando allá me despido, del rancho querido que me dio nacer Y de ese rancho vi la palma, te voy a trazar, te voy a verlo a ver Con permiso, con permiso